Y ahora, otra más para bailar y disfrutar, con Corazón Serrano, para hablar de la gente hermosa y enorme, sin calma de la piura, celebramos nuestro séptimo verano, feliz aniversario Corazón Serrano. ¿Qué hice? ¿Qué lloraría cuando te fuiste de mí? Pensaba si en esa vida yo no podría vivir sin ti, pensaba si en esa vida yo no podría vivir sin ti, pues lo siento, estás equivocado, En mi alma ha entrado un nuevo amor, nuevamente estoy enamorada, a mi vida ha llegado otro mejor, pues lo siento, estás equivocado, en mi alma ha entrado un nuevo amor, nuevamente estoy enamorada, A mi vida ha llegado otro mejor. No hacías quererme con cuanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión, Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagase amor, confesión, Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes, Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé, Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes, Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé, ¿Sabes qué? Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé, Ya para qué pues, ya tuviste tu oportunidad, y no la supiste aprovechar, Decías quererme con cuanta pasión, igual te quería, eras mi ilusión, Soñamos que el mundo era de los dos, pero me pagase amor, confesión, Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes, Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé, Pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más fuerza y más feliz que antes, Si te miro ya no sé ni quién eres, para siempre tu amor ya lo olvidé, Por eso sí, Renó,ý strategically, ¡Solo para mis amigos de los...